Muchísimas gracias, 9 con 16 minutos de la mañana, agradecemos su compañía y bueno, como usted seguramente ya ha escuchado, las fronteras de nuestro país permanecen cerradas desde el 18 de marzo pasado, sin embargo, muchas personas nicaragüenses aprovechan estos días feriados de Semana Santa para trasladarse a su país. ¿Qué está haciendo o cómo harán las autoridades para controlar estos desplazamientos? Bueno, Carolina Monge nos trae información en vivo, así que la saludamos. Buenos días, Carolina. Hola, Taez, buenos días, buenos días a ustedes también allá en la casa, me encuentro en la dirección de la Policía de Migración aquí en Heredia para conversar justamente sobre esas medidas que están tomando las autoridades para evitar el ingreso de personas hacia territorio costarricense y conmigo se encuentra don Steven Madden. Buenos días, don Steven. Buenos días. Don Steven, empecemos con un poquito de datos. ¿Cuántas personas se registra el ingreso en Semanas Santas convencionales? Bueno, esta es una Semana Santa totalmente diferente a la Semana Santa de años anteriores. Para poder ejemplarizar, aproximadamente saliendo del país, en una Semana Santa normal tenemos 138 mil personas que salen de nuestro país. Esta Semana Santa, específicamente con la población también nicaragüense, en semanas anteriores, los números son de 14 mil a 15 mil personas saliendo por las fronteras, tanto de Peñas Blancas como de Tablillas. Y en esta semana lo que llevamos aproximadamente son 500 personas saliendo por esos puestos fronterizos. Es importante recordar que el cierre de fronteras aplica para que las personas no puedan ingresar a Costa Rica, pero sí pueden salir. Sí, estamos con las medidas y las directrices del Ministerio de Salud. La Policía de Inmigración está trabajando, velando en todos los puestos fronterizos. Y sí, efectivamente, aquí las personas que tienen una condición de residentes o una condición regular en nuestro país pueden abandonar el país. Si se les ha hecho un llamado de que se abstengan de realizar este movimiento, igual que ha hecho el Ministerio de Salud, llamando a la población costarricense que no salgan de las casas, por favor. La Policía de Inmigración también está haciendo este llamado a las personas residentes de nuestro país que no abandonen el país. Si estas personas, por determinada razón, tienen que abandonar nuestro país, también se les está haciendo la observación de que se les ingresa en el sistema migratorio un impedimento de ingreso a nuestro país. Y en caso de que estas personas traten posteriormente de ingresar por puestos no habilitados de control migratorio porque tienen el impedimento, bueno, viene un proceso de cancelación del estatus de ellos. Hablando justamente de esos puestos por los que las personas están ingresando de forma ilegal, ¿cuál es el protocolo que están aplicando? ¿Se ha incrementado la cantidad de policía que está en la zona? Sí, por tratarse ya de algo ya muy específico y por el problema que nos tiene a este país y a los demás países de la región y del mundo, se han tomado acciones totalmente diferentes. Se han reforzado las fronteras, se están reforzando las que con mayor refuerzo tiene Espeñas Blancas y Tablillas y estamos utilizando personal no solamente las oficinas centrales de operaciones reforzando estos sitios, sino personal de investigaciones trabajando en el campo para detectar algunos casos de tráfico ilícito de migrantes. Tenemos personal también de los diferentes aeropuertos internacionales, los más fuertes, el aeropuerto Juan Santa María, el aeropuerto Daniel Uduber, donde el personal se está destinando a estos puntos para el refuerzo. Sabemos que no puede haber un oficial en cada uno de los 300 y resto de kilómetros que hay, pero entonces se están haciendo patrullajes más seguidos, tal vez. Sí, se tienen ya identificados cuáles son los posibles puntos de ingreso de personas que utilizan estos sitios para entrar de manera irregular y la policía de migración en coordinación con las otras policías del Ministerio de Seguridad Pública, Policía de Fronteras, Fuerza Pública, Servicio de Vilancia Aérea, Guardacostas, están haciendo un esfuerzo sumamente importante en cada uno de estos lugares. Se tienen constantes recorridos tanto en las fronteras terrestres, así como en los márgenes de los ríos, en Cixahola, en San Juan, en otros lugares, y además de esto se tienen en algunos puntos ya identificados puestos de control vehicular, donde se ha detectado gran cantidad de personas que han pretendido tanto ingresar como salir de nuestro país de manera irregular. Don Steven, ya para cerrar, hagamos el llamado a no viajar, definitivamente no intentarlo, ni la salida ni la entrada. Bueno, nosotros nos unimos definitivamente al llamado que hace el Ministerio de Salud a los costarricenses y extranjeros que viven acá, que no salgan de sus casos solamente en caso de ser necesario. Y con mucho más razón nos hacemos un llamado a la población que no abandone el país, solamente en caso que sea urgente que lo hagan, que no abandonen, porque lo que se pretende con esto es cortar el contagio que posiblemente se podría dar en la movilización humana. Perfecto, don Steven, muchísimas gracias. Reiteramos entonces el llamado a quedarse en casa, seguir todas las indicaciones que nos están diciendo las autoridades, y por favor, de verdad, tómenlo muy en cuenta por su seguridad y por la de los demás. Tais, seguimos con ustedes en la casa de Buendía. Gracias, Carolina.